Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio con Don Pío Moa en una hora con la historia. Don Pío, muy bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola, pues bien. Aquí llevando adelante el programa y otras cosas, el blog y otras cosas. Bueno, ya que habla del blog, sí que me gustaría que nos dijera cuáles son esas reflexiones de esta semana. ¿Qué destacamos en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es? Bueno, pues realmente estoy publicando algunos esbozos de la tercera novela, que será la última de la trilogía, que empecé hace unos años con Sonar con gritos y golpes a la puerta y luego con Cuatro perros verdes. Y está en plan un poco burlesco. Estoy poniendo algunos, ya digo, algunos esbozos de capítulos. Vamos a ver cómo va la cosa. Y luego tratando los problemas inmediatos, que es la historia inmediata, porque es historia. Empezando por la situación en que estamos. O sea, desde los atentados del 11 de marzo del 2004, se ha producido una involución permanente antidemocrática y antinacional. Esto no lo ve cualquiera, ¿no? Ha sido un progreso cada vez contra la unidad nacional y contra las libertades. Y no es que antes del 11-M no hubiera abundante corrupción y corrosión, pero desde los atentados la involución se hizo clara, se hizo desembozada. Y esto es muy importante que lo entendamos bien. Desde 2017 la involución se ha convertido en un proceso golpista. Y por eso, la moción de censura es imprescindible, para alertar a la población y para plantear una alternativa. Eso es imprescindible antes de que se llegue a una situación sin salida, a una tiranía que haría imposible la convivencia en paz y en libertad. Bueno, esto Vox lo ha visto bastante claro. Pero ha cometido ahí un error táctico en una cuestión estratégica, porque debió, en mi opinión, debió haber asumido directamente la responsabilidad de la moción. En cambio, se ha dejado llevar por un tacticismo peligroso y por dar explicaciones a las mafias del PP y del PSOE. Bueno, el proceso golpista es la culminación lógica de la involución anterior, en la que el PSOE ha desempeñado el papel activo y el PP el papel pasivo como ayudante. El más despreciable, según el proverbio alemán, que dice, hay alguien más despreciable que el verdugo y es el ayudante del verdugo. Vox debe ser consciente de que debe luchar contra todos, porque todos los demás le odian y le temen. Precisamente, le odian y le temen porque defiende a España y la democracia. Y debe ser consciente de que existen condiciones para ganar si actúa con seguridad y convicción y desdeña a los mamporreros que quieren supeditarle al PP. La elección de Tamames creo que ha sido un error derivado de ese tacticismo, pero incluso si Tamames se porta bien, que puede ser que se porte bien, pero no creo que lo haga con la firmeza de vida, porque políticamente tiene muy pocas ideas claras. Y por ello Vox debería prever una campaña de explicación propia y más amplia al lado y por encima de la moción. Bueno, luego estuve el otro día en la presentación de un libro de Enrique Domínguez, el coronel Enrique Domínguez Martínez Campos, en el Casino de Madrid. Este es el tomo sexto de un estudio muy voluminoso sobre la historia del PSOE, que lo dedica el tomo sexto a la época felipista. Es curioso que muchos añoran esa época por comparación con lo que vino después, pero olvidan lo que significó aquella época, aquella etapa. Fue el inicio de, entre otros progresos, de las oleadas de corrupción, la pérdida de independencia del país, del ataque a Montesquieu, es decir, a la independencia judicial, de la promoción del aborto y del paro masivo, paro masivo estructural entre dos y tres millones, que se ha mantenido todo este tiempo prácticamente, que es el mayor de Europa y que ya parece que se da en todas partes como propio de España, de las circunstancias de España. El PSOE tuvo el enorme acierto de proclamarse el partido de la honradez y la firmeza, que es lo que casi todo el mundo deseaba, lo deseaba ante la inanidad democristiana de la OCDE y de la jerarquía de la Iglesia también. Tuvo algunos chistes sobre esa supuesta honradez, tanto del Partido Comunista, que sí había luchado contra el franquismo, como de otros. Pero nadie se preocupó de explicar la verdadera historia de aquel partido. En rigor, nadie la investigó, porque estaba olvidada. Estaba olvidada bajo el anticomunismo oficial del franquismo. Todo era contra el comunismo. Oiga, que quien había organizado la Guerra Civil no habían sido los comunistas, habían sido los socialistas. El PSOE, en rigor, nunca fue más que una banda de cacos e iluminados, trufada de algunos idealistas ingenuos. O sea, Besteiro, obviamente, no era un caco ni un iluminado. Iluminado sería Largo Caballero, y los cacos podían ser Prieto y Negrín, que se disputaron después todo lo que habían robado, que era muchísimo. Bueno, pues con su estafa de la honradez, la firmeza, y con un fantasioso historial democrático, pues con todo eso el PSOE se las ha ido arreglando para convencer a millones de españoles de que los malos de la historia habían sido precisamente quienes habían salvado a España de la sovietización impulsada por el propio PSOE y de la disgregación separatista aliada con él, que había librado a España de la Guerra Mundial y de tantas plagas más. O sea, y no solo el PSOE pudo convencer a millones ante la debilidad e ineptitud de la respuesta, sino que el propio PP se puso de su parte al condenar con Aznar el alzamiento de 1936, de julio. Con ello se abría paso a la involución y, finalmente, al golpismo, pues de lo que se trata es de liquidar definitivamente la herencia de Franco y volver a un nuevo frente popular. Es preciso... Hay un tema que es fundamental y que revela también muy bien la falta de seriedad, vamos a decir, no, de la propia historiografía de derecha, ¿no? Y es... A ver si se entiende esto de una vez, porque la historiografía de derecha es muy lela, completamente lela en este punto, que es un punto clave. El alzamiento del 18 de julio no fue ningún golpe de Estado. Fue un alzamiento precisamente contra quienes habían hundido a la República en dos golpes, la insurrección armada del 34 y la falsificación electoral del 36. Eso sí que fueron dos golpes de Estado. Pero todos... R que R, ¿qué fue un golpe contra la República? La República había dejado de existir con el proceso electoral de febrero a abril del 36 y con el sistema de terror que se estaba implantando. Pero esto parece que no hay manera de meterlo en la cabeza a casi nadie. No existió bando republicano en la guerra, si por eso se entiende un bando continuador de la Segunda República. Fue precisamente el bando que destruyó la República. Igual que no hubo bando monárquico. O sea, si no se entiende esto, se confunde todo, indudablemente. Bueno, pues... Sobre estas cuestiones... Hay muchas más cosas que decir. Un tema que he tratado también histórico, muy importante en el blog, es el simbolismo de dos guerras. De la guerra de España, la guerra mundial. Porque la verdad es que el análisis y la crítica historiográfica apenas se practican en España. Y esta es una de las razones principales por las que la historiografía universitaria española está tan floja, tan mediocre. Y tiene tan poca repercusión fuera del país. Una cosa que es fácil observar es que fuera de España, cuando se habla de la guerra civil, se va casi siempre a la bibliografía extranjera. O sea, no se considera de importancia la bibliografía española. Lo cual es un error, por supuesto. Pero el hecho es que hay cierta mediocridad que le impide tener esa repercusión. Por eso ha sido una cosa tan, en cierto modo, tan, bueno, tan inaudita, ¿no? Que la traducción de los mitos de la guerra civil haya tenido tanta repercusión en Francia. Una repercusión que seguramente habrán tomado por ahí en otros países para decir, pues aquí no lo vamos a traducir. No vaya a ser que genere un debate como en Francia, ¿no? Sí. Y es una... La historiografía es mediocre, pero no porque la historia de España sea mediocre, ¿no? Yo con el libro Galería de Charlatanes he tratado de comenzar a llenar ese peligroso vacío, esa falta de crítica historiográfica, porque a su vez revela una grave inanidad cultural. El libro se centra, sobre todo, en autores que han tratado la guerra civil española, pero también se centra más ampliamente en la historia de España en general y autores que la han tratado, españoles y extranjeros, de una manera un poco chusca, ¿no? Y los análisis van a sorprender a más de uno. En este sentido, la Galería de Charlatanes completa los mitos de la guerra civil. La guerra de España, pues, ha despertado y sigue despertando el mayor interés, también fuera de nuestro país, por su proyección política, pero, ante todo, por su proyección moral. Como revelan tanto la resistencia a traducir el libro, 20 años ha tardado en traducirse al francés, como la polémica que ha suscitado en Francia. Más vale tarde, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, una paradoja que casi nadie ha apreciado o ha percibido es que en aquella contienda intervinieron, la contienda de España, por activa o por pasiva, y en mayor o menor grado intervinieron las principales potencias europeas. Alemania, Italia, Rusia, Francia e Inglaterra, sobre todo. Cada uno a su manera. Las mismas potencias que poco después iban a luchar entre ellas en la Segunda Guerra Mundial. Y, sin embargo, en esa guerra España se abstuvo. Y este es un hecho del máximo simbolismo y de la máxima relevancia histórica. Porque, vamos a decir, la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente un suicidio de Europa. O sea, próximamente, en abril o mayo, creo, saldrá un libro nuevo, La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Y digo que es de enorme simbolismo porque España comenzó la era europea. O sea, la era en que Europa se convirtió un poco en el motor, en cierto modo, el elemento dominante en la historia humana, partiendo, precisamente, de las exploraciones y conquistas españolas, con las cuales el mundo empezó a ser un mundo en conjunto y no culturas y pueblos completamente ignorantes unos de otros. Pues España, que inicia la era europea, se abstiene en el suicidio de la era europea. En este libro que preparo sobre la Segunda Guerra Mundial, pues, en cierto modo, viene a culminar otro que publiqué hace, no hace tanto, hará un año, ¿no?, que se titula La... Sí, la hegemonía española y comienzo de la era europea. Y esta será la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. En cuanto a estos dos libros de que vengo hablando, lo de los mitos de la guerra y la galería de charlatanes, pues, se echan por tierra las versiones defendidas por la ley de memoria, que son unas leyes contra la democracia y la verdad histórica, y creo que es preciso tomar audazmente la iniciativa contra tales leyes, una iniciativa documentada y bien articulada. Esto es muy importante porque, como veíamos antes al hablar del PSOE, que se presenta de repente con un historial de honradez y firmeza y democracia, y nadie le lleva la contraria durante tantísimos años, incluso ahora, mucha gente no se lleva la... Pues, claro, esto lo que produce es una... pues, una... estas consecuencias que estamos viendo, ¿no? En torno al libro de Hegemonía española y Comienza la ley europea, Stanley Payne ha escrito una nota y dice Me parece una obra absolutamente destacada y en muchos aspectos magnífica. Es una obra singular sobre un tema ampliamente tratado, pero nunca con tanta coherencia y otra virtud notable es haber escrito una historia positiva y no denigratoria, pero sin caer en simplismos españolistas. Este también es otro problema que a menudo se tiene la historiografía española, que cae en ciertos simplismos o patriotería que no va no va muy lejos, ¿no? Pues, qué o no, pues se queda así un tanto no sé cómo, ¿no? Sí. Un tema muy importante también en relación con la historia es el tratado de las cuatro plagas del 98. La derrota de 1898 frente a USA no tuvo apenas consecuencias nómicas, pero supuso una tremenda quiebra moral en la sociedad española. Esa quiebra dio impulso a cuatro corrientes que iban a plagiar la evolución interna española y llevar a la guerra civil. El anarquismo, los separatismos, el socialismo y el regeneracionismo. Todos ellos tenían un fondo común. El fondo común era que España tenía una historia nefasta y debía disolverse de un modo u otro. Cada uno tenía su receta. No hace falta explicar en cuanto a los separatismos o el anarquismo o incluso el socialismo, ¿no? Pero el regeneracionismo que se desarrolló entonces resulta un tanto engañoso. O sea, no se oponía abiertamente a la idea de España, pero sí a la España histórica, es decir, la España real, que había que destruir para construir otra España a la europea, en el sentido sumamente vago en que concebían Europa. Porque para ellos Europa era prácticamente Francia, ¿no? Y además tenía el regeneracionismo cierta complacencia con los separatismos porque era lógico que si España había tenido una historia tan mala y era una nación frustrada, pues que algunos nos dijeran, pues nos vamos. Y además tenía cierta complacencia con el socialismo porque se presentaba como un movimiento también europeo, entre comillas. Y por entonces el problema se complicaba, se ha complicado mucho y en realidad estamos sintiendo los efectos hasta hoy. Sí. Pues, por ejemplo, Menéndez Pelayo denunciaba el lento suicidio de un pueblo que, engañado por gárulos sofistas, emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le quedan. Esto lo decía en 1910, solo cuatro años antes de que los gárulos sofistas se empeñasen en mandar carne de gañón a la Primera Guerra Mundial en beneficio de Francia e Inglaterra, nuestras amigas tradicionales. Menéndez Pelayo era seguramente el intelectual español más importante por entonces y era reconocido además como tal más allá de los Pirineos. Y es significativo que Ortega, el que hablaba de la historia normal, la historia enferma de España, no le citase nunca. Pero claro, una cosa es denunciar una plaga y otra dar soluciones. Otra frase muy famosa de Menéndez Pelayo no podía ser más desmoralizadora. Dice España evangelizadora de la mitad del orbe, España martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esta es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra. Bueno, vamos a ver. España había sido esas cosas y también muchas otras y no debían olvidarse. Pero de eso habían pasado varios siglos. No podía volver ni servía de gran cosa ante los retos que planteaba entre otras las cuatro plagas del 91. Ustedes fueron los que vieron este pleno. Como decía en aquel momento Menéndez Pelayo y luego evolucionó. No, no. Menéndez Pelayo no era una persona rígida. Pues entrado en España quedaría condenada, decía él, a volver al cantonalismo de los alevacos y de los betones y de los reyes de taifas. O sea, que por un lado por otro España no parecía no parecía tener salida. Porque, claro, aquello había sido en el pasado pero ya no podía volver. Los retos y los problemas de principio del siglo XX eran muy distintos de los del siglo XVI. Lo que pasa es que, claro, afortunadamente también operaban en la historia otras fuerzas. Otro aspecto que he tratado es la colonización cultural por el inglés. El problema es que se ha vuelto inconsciente porque se ha asimilado a lo europeo, a lo moderno, implícitamente a un proceso de abandono o desplazamiento progresivo del español en todos los ámbitos empezando por el de la cultura. O sea, asombra ver por todas partes en colegios públicos la bandera británica que es justamente la bandera de Jerotar. Y muchos dicen que es que el honrado pueblo español ha adquirido un... Yo creo que el mal está más bien en sus pseudoélites que son simples oligarquías o castas políticas y académicas como diría Azaña sin ninguna idea alta. Y me asombra también la falta de conciencia de personas y grupos que se presentan como patriotas españolistas y similares y que no dicen una palabra sobre este problema. Es un problema gravísimo porque la colonización cultural atenta contra la esencia misma de nosotros no contra nuestra propia existencia como cultura. Esto ya digo es muy grave. España actualmente está culturalmente colonizada políticamente satelizada y militarmente cipallizada como he dicho en otras ocasiones y esto debía calar en la conciencia de todos. Bueno, pues con esto yo creo que podemos seguir con el tema de la principal. Estábamos en la transición. Eso es. Sí, estábamos en la en las segundas elecciones después del referéndum sobre la constitución obviamente había que hacer nuevas elecciones de acuerdo con la constitución. Había cierto aspecto irregular en todo ello pero bueno esencialmente era esto y decíamos cómo las selecciones las plantean cómo las venía planteando cada partido y cómo se veía entre otras cosas que el partido de Fraga se estaba volviendo cada vez más centristas al estilo de Suárez porque pensaba que si no lo hacía así iba a perder votos cuando en realidad lo que ocurría lo que iba a ocurrir era lo contrario. Cuanto más se hiciera centrista bueno el centrismo ya lo tenía monopolizado la OCD es un poco lo que ha pasado con con estos el PP en Vascongadas y en Cataluña se quería hacer casi separatista o sea que solo tenía diferencias de matiz con los separatistas y claro pero eso ya estaban los separatistas no hacía falta el PP de ahí que el PP se hundiera y se quedara en la irrelevancia y si no hay más es porque ha seguido habiendo mucha gente ingenua que seguía creyendo que el PP representaba España no representa España en absoluto o sea es un partido que tiene diferencias de puro matiz con el partido socialista no es un partido con complejos como la gente cree como mucha gente dice no tiene ningún complejo su manera de pensar sus ideas son las mismas del PSOE y de los separatistas con matices no totalmente idénticas pero con matices mientras que Vox se supone que tiene unas diferencias con el PP que no son de matiz que son esenciales bueno pues en aquellas elecciones pues en aquel proceso pues hubo bastantes agresiones sobre todo agresiones a la derecha vamos al partido de Fraga aunque menos que en 1977 la imagen centrista pues no libró a no libró a coalición democrática de Fraga de incidentes y Fraga se vio sitiado por turbas de izquierda en un cine madrileño con pedradas quema de dos coches y un herido grave por navajazo esta era la situación que había entonces Suález también sufrió hostigamientos de la izquierda en Extremadura y en Granada pero menores el episcopado se implicó más directamente que en las elecciones anteriores desaconsejando el voto a el voto a los partidos que defendían el aborto el divorcio la enseñanza única y preconizó también esto es muy significativo el voto útil de ahí viene aquello el voto útil esto era un eufemismo para beneficiar a UCD en perjuicio de CD CD que sería luego Alianza Popular el partido de el partido de Fraga como digo y también el diario El País atacó a CD a la que llamó coalición fragocrática y El Borges hacía chistes lamentables y Fraga intentó en vano mover a los accionistas de derecha en la empresa del país para frenar su deriva hacia el PSOE porque El País fue una idea de Fraga en realidad la encargó a Cebrián en lo que se equivocó enormemente y Cebrián lo estaba convirtiendo en el periódico del PSOE tenía muchos accionistas de derecha y Fraga decía bueno presionar hombre que no puede el país que se había convertido en un órgano de expresión fundamental no puede el país estar atacando a nosotros de esa manera la campaña también fue perturbada por una nueva escalada terrorista y destacó el asesinato del presidente de la sala sexta del tribunal supremo que se llamaba Cruz Cuenca fue asesinado por el Grapo y del gobernador militar de Madrid el general Constantino Ortín fue asesinado por la ETA el gobierno preparó un decreto ley antiterrorista y la izquierda quiso declararlo anticonstitucional o sea oponerse al terrorismo era anticonstitucional para la izquierda en aquellos momentos no lo olvidemos aunque luego recurriría al terrorismo de gobierno no de estado pero bueno ¿por qué? hay que entender esto la ETA resumía en sí misma lo que fue el Frente Popular porque era comunista y era separatista el Frente Popular fue una alianza de comunistas y separatistas o comunistoides o sovietizantes como se le quiera llamar y la ETA además había luchado contra el franquismo claro el PSOE no había luchado contra el franquismo los democristianos no habían luchado contra el franquismo los socialdemócratas no habían luchado contra el franquismo habían sido los comunistas y la ETA era comunista también se proclamaba comunista y claro la izquierda sentía verdadera simpatía por la ETA y trataba en fin de facilitar las cosas en definitiva porque ellos esperaban que cuando llegara la democracia ellos pensaban que la ETA eran unos cuantos chavales un poco alocados pero un poco heroicos también y que cuando llegara la democracia pues les dejarían a ellos el paso libre después de hacerles el trabajo sucio bueno en esto se equivocaron también los sindicatos protestaban por el desempleo y el desempleo en gran medida provenía de la acción de los sindicatos con sus huelgas salvajes y sus historias ya vimos en otra sesión anterior el espectacular aumento de las huelgas que hubo en el 76 y por ahí claro estas huelgas arruinaban a las empresas y el resultado era el desempleo uno de ellos otro aspecto era la propia política del momento bueno pues en vísperas de los comicios pues muchas encuestas daban vencedor al PSOE y González hizo el jefe del PSOE hizo una última salida en televisión en plan presidencial con lo cual corregía el anterior tono que había sido un tono populista en plan vamos a decir responsable pero en el último momento Suárez tuvo una sensacional intervención televisiva que desbordó desbordó a Fede desbordó a Fraga no por el centro sino por la derecha o sea Suárez en aquel momento era el candidato realmente de la derecha muy poco centrista acusó a los socialistas de marchar hacia el aborto libre hacia la eliminación de la enseñanza religiosa y hacia una economía colectivista o sea el PSOE en aquel momento trataba de ponerse dar una imagen moderada y casi paradisíaca en fin muy comprensiva un poco democrática y tal en lugar de toda aquella farfolla de autodeterminación de en fin de economía autogestionaria y chorradas por el estilo con las que se había venido presentando pero pensaba que iba a ganar y que le convenía captar votos moderados y hacer así en cambio Suárez en aquel momento se presentó como derechista Suárez habló con fundamento e incluso pudo haber ampliado su ataque atendiendo al programa y la ideología socialista es atacar al más a fondo pero le acusó suficiente entonces la izquierda la acusó de estar movilizando el voto del miedo no había razones para tener realmente y movilizó efectivamente o sea Suárez consiguió movilizar a cientos de miles de electores contra el partido socialista y gracias a eso pues tuvo o sea venció venció las elecciones aquello fue una algo verdaderamente significativo Suárez ganó haciéndose el derechista quitando a Fraga el protagonismo de la derecha derecha perdió haciéndose el centrista tratando de parecerse a lo que había sido la OCD y el PSOE también perdió al hacerse al tratar de presentarse como responsable y en fin comprensivo y moderado ¿no? perdió porque digamos que Suárez lo retrató mejor bueno los resultados electorales parecieron repetirlos de 1977 pero hubo cambios muy relevantes la OCD mantuvo sus votos o sea 6,2 millones que era el 34,8% pero con esos votos consiguió dos años más 168 el PSOE aumentó ligeramente de 5,4 millones hasta quiero decir hasta 5,4 millones que era un 30,4% ¿no? y tuvo también tres escaños más 121 pero seguía estando bastante por debajo de la OCD los resultados mejor y peor fueron respectivamente los del Partido Comunista y los de APCD o sea Alianza Popular Coalición Democrática el Partido Comunista subió en casi 300.000 votos hasta casi dos millones que significaba un 10,77% y 23 diputados que eran cuatro más que en 1977 pero seguía siendo poca cosa por lo que ellos habían aspirado a ser ¿no? en cambio Alianza Popular Coalición Democrática perdió 500.000 electores y apenas superó el millón quedándose un 6% del total y bajando de 16 diputados a 9 bueno así que Fraga el Partido de Fraga resultó el gran perdedor su centrismo le había perjudicado porque la reacción final de Suárez demostró la existencia de una amplia opinión claramente derechista que Fraga había perdido en gran parte por su giro político hacia el centro por otra parte esto es una lección que debe ser muy aprendida por los partidos por otra parte aunque UCD y CD volvían a lograr mayoría absoluta entre los dos no hubo posibilidad de acuerdo entre ambas ojo que esto tiene mucho significado para la situación actual la incidencia separatista por entonces no era separatista abiertamente se proclamaba nacionalista y puramente autonomista pues se amplió con el inesperado éxito del partido andalucista que sacó cinco diputados en cambio la unión de convergencia y de unión en Cataluña pues perdía fuerza en vez de aumentarla porque perdía 200.000 votos y los 13 diputados obtenidos entre los dos partidos en 1977 y bajaba a sólo ocho una vez juntos así perdía la mayoría de las dos provincias donde habían ganado dos años antes pues Gerona pasaba al PSOE y Lérida pasaba a la UCD en Tarragona antes con mayoría de UCD ganaba ahora el PSOE así como en Barcelona y la separatista abiertamente separatista izquierda bajaba de 144.000 a 123.000 votos y perdía su único diputado las vascongadas pues daban un balance distinto el PNV mantenía sus votos eran 296.000 pero retrocedía a un escaño mientras Euskádico Esquerra y la recién fundada Erivatasuna que eran terminales políticos de las dos setas había dos setas entonces una que se llamaba Mili y otra Polimili pues entre las dos sumaban 260.000 pero se llevaban mal entre ellas en Vizcaya y Guipúzcoa dominaban los nacionalistas o sea el PNV y en Álava dominaba la UCD el mapa provincial pues recordaba al de 1937 el PSOE retenía su mayoría en cinco provincias andaluzas en Barcelona Valencia y Alicante también y la ampliaba a Gerona Tarragona Murcia y sobre todo a Madrid los nacionalistas retrocedieron mucho en Cataluña pero avanzaron en Vizcaya y Guipúzcoa aupados por el terrorismo y también aupados no por el terrorismo pero aupados en Andalucía un dato significativo de estas elecciones fue la abstención que subió al 32% mientras que en el 77 había sido poco más del 21% o sea un aumento significativo se notaba que la gente estaba un poco harta de todos aquellos líos que no no se sabía muy bien a donde podían ir y el número de votantes permaneció casi igual pero el censo electoral había crecido en más de 3 millones por la incorporación de los jóvenes entre 18 y 21 años y entre ellos el abstencionismo fue muy elevado se hablaba mucho del pasotismo entre la juventud del desencanto y de cierto hartazgo hacia los políticos bueno las elecciones generales se completaron el 3 de abril con las municipales y las municipales dieron resultados bastante distintos con una abstención del 40% la OCD obtuvo casi 30.000 concejales mientras que el PSOE apenas tuvo más de 12.000 pero el PSOE mediante tratos con los comunistas ganó muchas alcaldías entre ellas las alcaldías cruciales de Madrid Barcelona Valencia Zaragoza o Málaga y así hasta el 70% de la población cayó bajo el control inmediato de la izquierda insisto en que todo esto es muy interesante recordarlo de cara también a la situación actual el partido comunista y coalición democrática o sea el de Fraga pues sacaron respectivamente 3.600 y 2.400 concejalías en Bascongadas el PNV y las terminales del terrorismo conseguían casi el 60% de los votos municipales contra apenas un 24% entre el PSOE y la OCD y el ambiente catalán en cambio difería el PSOE rozaba el 27% de los votos los comunistas el 20% y el CD el 13,5% los nacionalistas no llegaban entre todos al 23% pero allí en Andalucía sus pactos con la izquierda aislaron a UCD vemos que hay una especie de constante histórica desde el 98 y es que separatistas y izquierda en general en particular el PSOE pues han ido juntos casi siempre esa alianza que dio lugar a la guerra civil bueno pues el resultado de las urnas provocó una reacción fuerte en el PSOE que quedó muy decepcionado porque se habían hecho la ilusión las encuestas que iban a ganar incluso que iban a ganar ampliamente así que unos atribuían el fracaso a la imagen de moderación que había ofrecido González otros en cambio a la insuficiencia de esa imagen tenía que haber sido más moderado todavía González creía que habían perdido precisamente por insuficiencia tenía que haberse mostrado más moderado y expresó su disgusto proponiendo borrar el marxismo como identificación básica del partido que es una cosa que también le exigían perentoriamente sus padrinos alemanes sus padrinos socialdemócratas alemanes recordemos que el PSOE estaba recibiendo dinero había estado recibiendo dinero y lo seguía haciendo de la socialdemocracia alemana e incluso de la extrema derecha alemana ya lo hemos explicado durante años González y Guerra habían empuñado el látigo contra la socialdemocracia hispana iban en plan muy extremista y habían impuesto la declaración del PSOE como marxista en 1976 o sea el PSOE siempre había sido marxista pero no oficialmente o sea no se había declarado tal lo era de hecho pero en el 76 decidieron imponerlo pero ahora con la mayor naturalidad pues cambiaban de tonada en mayo aprovechando el 28 congreso del partido González propuso relegar oficialmente a Marx a Carlos Marx el marxismo del PSOE había sido aún más esquemático y más pobre que el del partido comunista y pocos congresistas tenían del marxismo algo más que una idea muy sumaria aunque la compensaban con una fuerte adhesión emocional así el cambio propuesto resultaba brusco y la mayoría lo rechazó indignada el sector catalán distribuyó la consigna de firmeza las firmezas son aparentes ya lo decían ya en catalán son y seren marxistas bueno González contestó rehusando presentarse a la reelección como secretario general y este fue un golpe de efecto demoledor todos sabían que debían sus éxitos electorales y sus cargos a la figura ultrapublicitada de Felipe González y no a una doctrina que ellos entendían muy a medias no el marxismo cañí se decía no y supieron también que persistir en el marxismo les privaría de sustanciosos respaldos nacionales e internacionales así que los críticos a González no se atrevieron a presentar candidatura propia y la opinión del congreso cambió de pronto de ser marxistas hasta el fondo y hasta el fin a decir bueno bueno así que en septiembre un congreso extraordinario ratificó fervorosamente a González y a su propuesta hay que entender lo que es el PSOE siempre ha sido así para contentar a todos y demostrando de paso la inanidad doctrinal del partido pues el marxismo permaneció lo mantuvieron como instrumento crítico y método de análisis lo cual le va a decir mucho o nada el cambio no estuvo exento de una picaresca típica como cuando se dice que Alfonso Guerra mantuvo al tierno Galván encerrado en un ascensor para evitar una intervención molesta esto es otra cosa típica ya había pasado como quitarle las llaves del local y cosas por el estilo unos a otros y entre tanto se formó una comisión gestora manejada por Guerra y por González que ya se había ocupado de limpiar de críticos los puestos de influencia o sea esto ha funcionado siempre así sobre una banda de cacos realmente siento decirlo de esa manera un poco cruda pero son historias que debían ser conocidas por todo el mundo bueno la cuestión del marxismo en el PSOE es una de las de más calado histórico en España del siglo XX aunque la mayoría de los historiadores le han prestado mucha menos atención de la debida el PSOE siempre se había considerado marxista es decir adepto a la ideología más totalitaria del siglo XX y no sin consecuencias por ella había atacado sin tregua al régimen liberal de la restauración había justificado y practicado el terrorismo había organizado la huelga insurreccional de 1917 había socavado a la segunda república explotándola como un trampolín para imponer su dominio absoluto solidizante pero está en sus propias declaraciones o sea no es que lo digan los franquistas ni nada por ese estilo había planeado literalmente la guerra civil al perder las elecciones de 1933 había intentado desarrollarla la guerra civil en octubre de 1934 y luego desde febrero de 1936 había destruido la legalidad republicana y creado un violento proceso revolucionario o sea hoy la documentación los testimonios y análisis crítico o sea no dejan duda ninguna al respecto y sin embargo sigue funcionando por ahí incluso a partir de la derecha pues la idea que bueno siempre ha sido un partido demócrata y moderno y modernizador y progresista todas estas historias por lo tanto la propuesta de González debía haber originado un debate y una reflexión a fondo sobre el pasado pero solo hubo un duelo de palabrería que además es muy reveladora González argumentó que Marx dijo cosas interesantes pero también tonterías pues que Marx era Dios en la clase de argumentación dijo que quería retirar la declaración de marxismo ya este es el colmo dice por fidelidad a don Carlos Marx porque así dice le rendía un homenaje para rescatarlo de la ignorancia y de la manipulación del doctrinalismo dogmático y aseguró que al propio Marx le habría gustado mucho su propuesta la verdad el que esto da para en fin no lo sé para sainetes o cosas por el estilo no puede dar bueno en fin las intervenciones contrarias pues no fueron mejores insistiendo además en el derecho de autodeterminación para las regiones que ellos llamaban naciones en la autogestión etcétera que era pura verbosidad hueca vacía pero la ansiedad real de todos giraba en torno a las posibilidades electorales y a los cargos derivados todos temían perder sus cargos todos temían perder muchos votos un poco lo que le está pasando al PP en relación con Vox o sea para el PP Vox es el gran enemigo porque le está quitando votos y por lo tanto le está quitando cargos así que González con su desenvoltura habitual declaró a los congresistas nunca he sido un junco que mueve el viento en la dirección que sopla no estoy en política por la política estoy porque hay un imperativo ético bueno pues estas frases despertaron un entusiasmo frenético esto es algo verdaderamente que habría que recordarlo y bien como hay poco talento digamos en la derecha podrían haber votado podrían haber salido ya digo sainetes y farsas y cosas que en fin así que el abandono hay que tener en cuenta que la la transición el referéndum se hizo por reforma de la ley a la ley lo que implicaba también renuncia a las doctrinas que habían orientado la la violenta y totalitaria acción de antaño tanto del PC como del PSOE así que el PC había abandonado el leninismo y el PSOE había abandonado el marxismo así que podría parecía que habían sido logros verdaderamente históricos de una democracia basada en la legitimidad del franquismo pero no existió esa renuncia y no sólo porque no hubiera ni análisis ni debate sino porque el marxismo continuó como un componente esencial de la ideología partidista aunque transformada luego se fue cambiando actualmente es ecologista es en fin de lucha de sexos en fin lo deja todo ¿no? y también porque no se sustituyó el marxismo por una nueva idea no hubo sustitución ninguna simplemente se abandonó oficialmente y ya está en cambio los viejos tics totalitarios permanecieron permaneció la distorsión brutal de la historia permanecieron unas aspiraciones rupturistas poco soterradas porque recordemos que cuando el referéndum del 76 vamos se dilucidó entre reforma y ruptura la reforma significaba mantener la legitimidad histórica del franquismo y la ruptura significaba enlazar con el Frente Popular y todo esto permaneció y permanecieron los viejos modos de encarar la sociedad y la política solo en pequeña medida podían considerarse aquellos abandonos oficiales como un verdadero éxito de la democracia parecía que sí pero pero no y lo hemos visto además como se ha desarrollado el problema del marxismo se mezclaba en el PSOE pues con la protesta de muchos dirigentes de segunda fila por la postergación que sufrían a manos de González y de Guerra porque le acusaban de manejar el aparato partidista con a la manera caciquil con mucha corrupción y mucho despotismo bueno en realidad ningún partido aunque unos más que otros tenía un funcionamiento interno democrático la constitución lo exigía pero en fin es muy difícil que un partido funcione como como una democracia o sea tiene que tener una línea general y tiene que ser clara funciona más bien como una empresa una empresa no puede funcionar democráticamente no puede ser que los empleados decidan la política que se debe seguir ni la en una empresa ni la por el estilo en cuanto a la UCD pues su éxito electoral debió haber robustecido su cohesión interna porque le proporcionó gran número de puestos políticos y y esto estos puestos políticos creaban una red de intereses prácticos sin embargo esta ventaja pues no resultó como como se esperaba Suárez siempre que siempre había sido reacio a la luz y taquígrafos pues rechazó el debate en las cortes previo a la sesión de investidura se debatió después y la oposición le abroncó sañudamente y el PSOE le recordó su pasado franquista que era tan sensible para él porque Suárez claro habría podido recordar el pasado del PSOE pero seguramente no tenía ni idea de ello o solo tenía una idea muy muy vaga o sea Suárez era muy ignorante era uno de los grandes problemas que tenía este hombre y en cambio dijo que se sentía orgulloso de su carrera bueno sentía orgulloso pero estaba vamos haciendo todo lo contrario estaba dando armas y argumentos precisamente a los contrarios aunque no no llegó a lo que hizo Aznar de condenar el 18 de julio su liderazgo pues salió bastante mal parado y claro pues estaba harto también de los manejos de sus varones porque en la OCD era todo un manejo de así como el PSOE había conseguido imponer una disciplina casi militar a su gente en la OCD cada uno se sentía un jefe y los llamados varones pues hacían lo que les daba la gana así que se creyó lo bastante para dejar fuera del gobierno a varios de los varones más ilustres los cuales pues se dedicaron a implicar por otra parte la negativa a pactar en los ayuntamientos de a pactar con con el partido de Fraga claro pues privó a su partido de cientos de alcaldías o sea que a pesar de su éxito electoral la OCD estaba más débil que antes y también empeoró la situación interna del partido comunista a pesar de ser el único partido que había aumentado de manera sustancial en votos y alcanzado buenas posiciones municipales gracias a sus tratos con el PSOE Carrillo había deseado perdona ¿cuánto tiempo nos queda? 5 minutos 5 minutos bueno Carrillo había deseado acuerdos con la OCD incluso un gobierno de concentración para disputar a los socialistas la hegemonía de la izquierda pero esa esperanza se evaporó dejándole en precario dentro de su propio partido algunos le acusaban de liquidar las esencias partidistas otros le acusaban de excesiva complacencia con la burguesía o reclamaban más democracia interna y en fin al revés que González Carrillo no podía compensar en grado suficiente su retroceso ideológico con una influencia social y puestos en el aparato estatal por lo que su estrella pues palidecía o sea Carrillo en la primera transición en la primera fase de la transición había tenido un protagonismo extraordinario y lo había tenido precisamente porque había renunciado a muchísimas cosas había aceptado la bandera nacional había aceptado la monarquía había aceptado la la economía economía libre ¿no? de mercado en fin había aceptado todo lo aceptable así se había convertido en un partido de derecha ¿no? en fin lo había hecho por algo porque había tenido mucho que lo dejaran fuera y que el PSOE fuera el que se llevara los frutos de la larga lucha de los comunistas contra el franquismo presentándose el PSOE como los los antifranquistas y tal entonces esto es lo que había movido a lo que le había dado gran gran fuerza bueno fuerza no que le había dado gran protagonismo en la transición porque todo el mundo entonces pensaba que el partido comunista que era de hecho el partido mejor organizado pero creían que tenía mucha más fuerza de la que realmente tenían a través de comisiones obreras etc entonces claro Carrillo aceptó todo aquello porque no tenía otro remedio si no lo acepta pues no hay legalización posible y si no hay legalización pues quien va a llevarse todos los frutos de su trabajo anterior pues iba a ser los socialistas que no habían dado un palo al agua bueno pues para Alianza Popular coalición democrática fue mucho peor si en 1977 Alianza Popular había logrado retener una parte no desdeñable de la derecha contra una UCD privilegiada privilegiada porque dominaba la televisión y porque tenía el respaldo regio el respaldo de Juan Carlos que a su vez tenía el respaldo de Franco es decir Juan Carlos tenía la doble legitimidad del franquismo y de la democracia entonces en aquellos momentos eran momentos de gloria y lo seguirían siendo durante muchos años hay que ver los giros que da la vida los cambios bueno pues resulta que al girar al centro como había hecho Fraga pues había perdido un tercio de sus votantes nada menos Fraga pues se planteó dimitir y dejó varios de sus cargos y quedó como jefe de su pequeño grupo parlamentario nada más y en los meses siguientes no hubo análisis real de la experiencia pero si hubo muchos disgustos muchas vacilaciones y mucha indefinición Areiza Senillosa y otros pues cobraban a su aire y Areiza fue acusado de mantener contactos con la ETA muchos daban al partido por liquidado pero a finales de año en su tercer congreso Alianza Popular reeligió a Fraga como secretario general y momentáneamente se superó la crisis es decir si vemos en las las elecciones tuvieron unos resultados paradójicos Suárez ganó presentándose como derechista pero no pudo impedir que su partido estuviera un poco deshilachándose lo mismo le estaba pasando a a Fraga que había perdido era el número de votantes al volverse centrista más centrista que la OCDE el partido comunista pues tenía un grave problema porque no sabía por dónde tirar renunciando al leninismo había creído creado en su interior un serio problema interno mientras que el partido socialista al renunciar oficialmente al marxismo no tenía ningún problema porque era un partido muy disciplinado y disciplinado porque había conseguido una gran cantidad de cargos políticos que evidentemente estaban muy interesados en que no hubiera no hubiera follón de tal manera que el partido más fuerte resultó el PSOE a pesar de haber perdido las elecciones mientras que los otros parecían estar en trance de descomposición interna en fin yo creo que con esto podemos no podemos dejar de nada esta sesión pues si le parece Don Pío con la permisa de volver la próxima semana aquí a Informa Radio a historia a una hora con la historia Don Pío si esta cuestión de la transición es apasionante porque son lecciones constantes que nos sirven para ahora si si y que debemos aplicar y tener en cuenta nos pido un abrazo muy fuerte entonces un abrazo para todos hasta luego un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.